Volví un día al suburbio que ha quedado estancado Miro esas casas con tristeza que el tiempo ha destrozado Calles de tierra y más allá a él ha faltado, al mal donado No queda nada de ese barrio olvidado que ha cambiado Coloco en sus calles sin los autos el recuerdo del pasado Con sus potreros y el partido improvisado Todo se fue al más allá Se llevó el tiempo todo aquello que quisimos y murió Años pasaron y se fueron sin pensar No sé por qué regreso siempre y mamar O hasta el final me hago mal En París me siento en un bar No sé por qué regreso No sé por qué regreso No sé por qué regreso Por qué regreso No sé por qué regreso No sé por qué regreso En París me siento en un bar, la distancia se divagar La nostalgia me hace llorar, ¿por qué pensar? En París me pongo a soñar, en París me pongo a cantar En París me voy a quedar En París me siento en un bar, la distancia se divagar La nostalgia me hace llorar, ¿por qué pensar? En París me pongo a soñar, en París me pongo a cantar En París me voy a quedar Me quedo acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!